Hola a todos chicos, bienvenidos un día más a este especial chica y chico del canal de Más Músculo. Hoy en concreto me voy a dirigir más a las chicas porque voy a hablar de un tema que para mí es muy especial y creo que a todas os va a llamar un poquito aunque sea la atención. Cualquier persona que haya estado interesada en algún momento de su vida en hacer danza clásica, que es lo que yo hago y de lo que me certifique en grado superior, yo me certifique en Londres de ballet clásico y bueno hasta ahora he venido practicando el ballet unido junto a un entrenamiento normal de una persona que quería endurecer en un gimnasio y siempre he estado dándole vuelta al tema de poder fusionar lo que era mi pasión desde pequeña que era el baile con una disciplina fitness y aquí surgió la idea del ballet fitness. Hoy os vengo a hablar del ballet fitness, una marca que he creado con muchísima ilusión intentando fusionar esas dos grandes pasiones que siempre he tenido. El ballet fitness es una disciplina revolucionaria que ahora mismo se está practicando en muchos otros sitios pero sobre todo fuera de España, en España todavía no está muy arraigado y una de mis misiones aquí es que cada vez más gente practique este método de entrenamiento. Primero porque otorga todos los beneficios que otorga el mismo ballet a nivel postural, a nivel de flexibilidad, a nivel de pérdida de grasa, a nivel de prevención de lesiones y además todo lo que son los beneficios de una práctica de fitness. Por lo tanto os animo a todos a partir de este vídeo a que os intereséis a practicar esta disciplina. Llámese ballet fitness, fitness ballet o ballet beautiful que era los orígenes de este método y con lo que se empezó a conocer y por lo tanto os voy a proponer tres ejercicios que yo practico en mis clases. Uno es de abdomen, otro un trabajo de glúteo y otro un trabajo de brazo para que veáis que es una disciplina en la que se trabajan todas las partes del cuerpo. En mis clases en concreto yo hago una parte de barra, una parte inspirada en el pilate en el suelo en el que trabajamos abdomen, se trabaja glúteo, se trabaja incluso brazo y al final una parte de cardio. Hacemos coreografía, intentamos mejorar un poquito la coordinación, al final quemamos grasa porque todo es a ritmo de la música inspirado en ejercicios del ballet pero desde sentadillas hasta abdominales de pijo, o sea que es un método muy muy completo. Y al final un bloque entero de estiramiento. Ya iré poniendo muchos más ejercicios de este método tan original y tan revolucionario pero hoy me quedo con tres ejercicios que no fallan en mi clase y que a mis chicas les salen un montón de agujetas. Así que chicas, os animo a que practiquéis algo diferente, que evolucionéis en vuestro entrenamiento y que os atreváis a hacer cosas totalmente distintas porque así es como surgen los cambios, sin crear esa rutina de entrenamiento en la que no existe ningún cambio y siendo originales. El primero de los ejercicios que voy a hacer es un ejercicio de pierna y glúteo. Para ello voy a necesitar una barra. No hace falta que sea una barra técnica de ballet ni oficial. Yo de hecho he alterado un poquito las medidas para adaptarme más a todas mis alumnas. En concreto yo voy a utilizar esta barra y voy a hacer una sentadilla o plié en lo que se conoce como segunda posición. Así que quedaros con esta posición. Vamos a dirigir una punta de un pie hacia un lado y la otra hacia otro. Y vamos a hacer un plié y seguido vamos a dirigir todo nuestro brazo a la barra para de esta manera estirar toda la espalda. Volvemos a hacer un plié o sentadilla y nos volvemos a dirigir a la barra. El segundo de los ejercicios que os voy a proponer es un ejercicio de abdomen. Requiere ya de un nivel por lo tanto aconsejo que antes de poneros a hacerlo os aseguréis que no tengáis ningún tipo de lesión o molestia en la espalda puesto que requiere un poquito de más nivel y sobre todo requiere coordinación. Fijaros, voy a agarrarme una de las piernas y por supuesto ya trabajo con los empeines puestos. Desde que nos metemos en una clase de ballet fitness hasta que salimos nos quedamos con los empeines puestos como si fuéramos una bailarina. Voy a agarrarme por lo tanto una pierna de una rodilla y el resto del cuerpo lo mantengo extendido. Voy a intentar subir y voy a cambiar la pierna que me estaba agarrando. Bajo y lo deshago todo. Este tipo de abdominal es muy efectivo porque trabaja todos los abdominales superiores e inferiores. Así que os animo a todos a que lo intentéis hacer conmigo. Y el tercero de los ejercicios que os voy a proponer es de brazos. Una bailarina tiene que trabajar también mucho sus brazos y toda su espalda, en general su tren superior. Puesto que esto le va a dar muchísima más agilidad en los movimientos. No solamente las piernas sino también el tren superior. Este ejercicio es muy sencillo pero os aseguro de que os va a quemar los brazos. Nos colocamos de rodillas en una esterilla para no dañar la rodilla y colocamos los brazos en 90 grados. Unas elevaciones laterales que se conocerían de hombro. Y vamos a hacer círculos pequeños hacia adelante, 10 y pequeños hacia atrás. No quiero círculos exagerados. 10 circulitos hacia adelante y 10 circulitos hacia atrás. Bueno chicos, aquí os he dejado... Bueno chicos y chicas que de hecho este vídeo imagino que le veréis más las chicas. Y de nuevo os digo, sin prejuicios de nada, es un método de entrenamiento completamente diferente que igual no conocéis. Y me resultaría a mí por lo menos súper interesante que os pusierais un poquito al tanto porque es algo muy original. Y nada, os aconsejo que repitáis estos ejercicios tantas veces como podáis. No lleguéis tampoco a la fatiga de esa muscular, pero qué mínimo que esas sentadillas que estamos acostumbradas incluso a hacerlas con peso, repitamos 10 repeticiones y por lo menos 4, 5, incluso 6 series. Yo es lo que hago en clase con mis alumnas. En los abdominales, qué mínimo que hagamos 10 repeticiones y 5 series. Ese es mi reto para vosotras porque son unos abdominales complejos. Y en tercer lugar, en el ejercicio de brazo, 10 repeticiones hacia adelante y 10 hacia atrás como he indicado. Y quiero que repitáis solo 3 series porque este ejercicio lo utilizo yo de calentamiento antes de coger cualquier peso en la clase. Así que os lo propongo, contadme qué tal y sobre todo contadme si os interesa este tema porque podría grabar muchísimos más vídeos tutoriales acerca del ballet fitness. Un método revolucionario que os aconsejo practicar a todas por los beneficios que tiene. Quema de grasa, control de la postura, sobre todo fortalecimiento y también flexibilidad. Así que uniros conmigo. Gracias.